El presidente del Consejo de Valle de Parlo y Fernando Quintero indicó que actualmente la ciudad no cuenta en la actualidad con personero municipal, ya que quien ocupaba el cargo, Alfonso Campo Martínez, renunció en días anteriores y estuvo al frente de la entidad hasta el pasado 17 de febrero. El personero Ponchito Campo presentó la reunión ciudadante del Consejo como lo estipula la ley. Y nosotros estamos haciendo todo lo que nos competa a nosotros, que es de nuestro menester, informarle, notificarle a la segunda persona que tenía que entrar al cargo. ¿Qué sería? El de mayor jerarquía que esté en carrera administrativa en la personería de la ciudad de Bayupar. Tengo entendido que la doctora Cilia Rosa Daza, que es la jefe de recursos humanos, nos notificó que trabajó en la alcaldía del municipio de Bayupar hasta el 31 de diciembre del 2019. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, está impedida. Siendo así las cosas, la personería está céfala hasta que la persona idónea para asumir la personería sea elegido por los corporados y esté hasta el 1 de marzo, día que se posesiona el personero electo Silvio Cuello Chinchilla.